¡Aplausos! 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 ¡No apaga el fuego, de mi sueño murieron! Nací hace ocho años, la convivista del medio. ¡Ravadé a Carta Valera! Y ahora sí que te canta y que te voz. Vivo a arrebatar la sonrisada de ganancia. Aparcimo el acogido a reservar el silencio de la patria. y ha dicho con un ejemplo la solidaridad del cielo y añora la grandeza de la pandemia puso un barrio en movimiento y hoy empieza la cancha de verdad que el compadre de los otros hace la crisis su zona un pueblo sin victoria se conserva la desesperanza y hasta la luna de los otros y hasta la gente se refierne y haz dicho esta rata y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!